Por decreto, el número 750, ha decidido el día de hoy liberar al expresidente Macri de la confidencialidad en función a todos los temas vinculados con el gobierno. Esto para que pueda ejercer su legítima defensa efectivamente ante una causa que tiene en este momento. Se releva del deber de confidencialidad sobre temas de inteligencia nacional al expresidente Mauricio Macri. Voy a leer un textual. El jefe de Estado tomó esta determinación visto el requerimiento formulado por el juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires, en referencia al magistrado Martín Bava en el marco del legajo reservado, que es el número 8559-2020-3, correspondiente a la misma causa, y lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 25.520 y su modificatoria a la ley 27.126. Esto con los datos formales, ¿no? Con esto se le da la posibilidad del pleno ejercicio del derecho a la defensa, al imputado, así como a la adecuada y efectiva actuación en los órganos jurisdiccionales. Esto en relación a la causa que tiene el expresidente Mauricio Macri por espionaje contra los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Un abrazo gigante a las dos familias tucumanas que han perdido a los héroes del submarino ARA San Juan, como siempre, en la memoria de absolutamente todos, ahora que estamos próximos a cumplir tres años del hundimiento del submarino. Tenemos que pasar a la siguiente noticia para hablar de algo un poco más alegre, mucho más alegre, porque en el día de ayer en el Club Barapa hubo una multitud, estuvo el gobernador de la provincia y declaraba esto. Esto es una muestra más de que el frente de todo, que el peronismo en la provincia de Tucumán, se encamina a un triunfo muy importante el día 14 de noviembre. Con todo el peronismo unido, con Juan Manzur desde la Nación, Obaldo Jaldo en la provincia, con los señores intendentes, comisionados, concejales, legisladores, y muchos tucumanas y tucumanas que no son afiliados a nuestros partidos, que nos vienen dando el apoyo en todo el recorrido que venimos haciendo. Nosotros necesitamos que al gobierno de Alberto Fernández le vaya bien, tiene dos años más de gobierno. Para que le vaya bien necesita tener la mayor cantidad posible de diputados y senadores. Y si a Alberto Fernández le va bien con Manzur en el gobierno nacional, tenemos la gran oportunidad de que muchas cosas que no han podido llegar a Tucumán durante... ...en el estadio del Club Marapa, con toda la militancia y el peronismo unido acá en nuestra ciudad, poniendo a disposición nuestra responsabilidad para este 14 de noviembre, para que tengamos un contundente tributo. Hoy voy a estar en Alberti, así que un abrazo a toda la ciudad, y si me esperan con comida siempre voy a estar contenta. Un beso para el interior. Bueno, y siguiendo con la provincia de Tucumán, vamos a hablar ahora sobre los indocumentados. Todos ellos van a tener la posibilidad de poder asistir a los registros civiles de la provincia, precisamente para gestionar sus documentos, con lo cual el gobierno de la provincia, garantiza el derecho a la identidad de todos sus habitantes. Vamos a compartir declaraciones del ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, y de la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Agnace. Estamos lanzando este programa, Tu Identidad, para que no queden en la provincia de Tucumán, ningún tucumano tucumana o identificado como NN. Sabemos lo que es el derecho a la identidad, que es un derecho humano fundamental, y no podemos tener todavía en la provincia gente que no tenga acceso a los derechos humanos básicos. Este es un programa que solo puede realizarse cuando existe un Estado totalmente presente, que busca inclusión e igualar las oportunidades de todas las argentinas y argentinos. Este plan no es para quien perdió el DNI, que tiene la posibilidad de hacer una copia del DNI. Estamos hablando de gente que nunca lo pudo tener. O sea, no tiene identidad y por ende no puede tener documento. Fíjense cuántas cosas nosotros hacemos en la vida que necesitamos ese número. Nosotros lo que sugiero a todo el que sepa de alguien que no tenga su identidad, o quien escucha y no tiene su identidad, que se acerque a su gobierno local. Lo que justamente hoy estamos haciendo es habilitar las posibilidades que todos los gobiernos locales, todos los delegados comunales, los intendentes, tengan la posibilidad de orientarlos. Los que viven en municipios que tienen registro civil, se tienen que acercar a su registro civil. Nosotros en estos años, en estos 10 años, hemos dado mil DNI. Y ahora, en este poco tiempo, decía Carolina, ya identificamos y estamos a punto de dar mil. Lo que nos demoró 10 años, ahora nos demora un par de meses. O sea, una oportunidad maravillosa. Espero que todos entendamos lo que significa y que podamos ayudar a la gente de NN a que tenga su identidad y por ende que sean personas más integradas en la sociedad. Así es. No podemos no tener NNs en la provincia. No, no, ya a esta altura del partido, en pleno siglo XXI, pleno 2021, casi 2022, es imposible de aceptar. Así que, por favor, acérquense a su registro civil. Otra de las grandes y buenas noticias tiene que ver con un proyecto de ley que impulsa al gobierno de la provincia para acelerar la construcción de las 3.600 viviendas, de las que venimos hablando ya desde hace un año aproximadamente. Y vino después de la reunión entre la interventora del IPBDU, la doctora Estela Marís Córdoba, y el jefe de gabinete de la Nación, Juan Manzur. A través de este proyecto se va a acelerar la construcción de las obras que correspondan a la construcción de las 3.600 viviendas, las soluciones habitacionales y la posibilidad de emplear a la cantidad de gente en forma directa a la que beneficie todo lo que va a ser esta nueva barriada que se va a dar en la provincia de Tucumán, de la que ya hemos visto cómo se empezó a cupificar, para poder acceder a cada uno de los estratos poblacionales más vulnerables, perdón por la pausa. Así que es una gran noticia para la provincia saber que ya estamos a la vera de poder ver las casi 4.000 viviendas para la provincia. Fantástico, bueno, una excelente noticia también. Salimos de acá, Vero, y te invito a...